Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya en frente Te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, buenas noches, bienvenidos, aquí comienza Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad Como cada miércoles, 8.30 de la noche en Claro Televisión Canal 931, hoy con Diana Marcela, con Nelson Sánchez Y con ustedes JJ, el Tigre Morales 30 minutos con la mejor información deportiva Hoy desde Metro Sandwich Ya vamos a hablar de ese sitio espectacular sur de Cali En Valle del Lili, Metro Sandwich abierto toda la semana Y vamos a estar con ustedes compartiendo las mejores informaciones de América Porque América pasa un momento dulce, agradable Ganó y es co-líder del fútbol profesional colombiano ¿Qué tal Diana? Bienvenida a Furia Roja, ¿cómo estás? Un saludo para ti y por supuesto para todos los televidentes de Furia Roja Que nos están viendo hasta ahora Muy contento otra vez de poderlos acompañar acá Hace tiempito que no había podido grabar con ustedes Pero otra vez estoy acá con ustedes Bueno, y un saludo también para Mayra Alejandra Meneses También que nos acompañó en el partido anterior En Zona Mista, haciendo el trabajo de reportería Vamos a ver los mejores jugadores Del partido que América le ganó un gol por cero a Jaguares Hoy estará con nosotros Luis Sánchez El hombre del golazo, de la joya En la fecha anterior estará con nosotros Sánchez Marlon Torres, Segovia, la voz del hincha también La gente muy contenta al final del partido saliendo del Pascual Por ese momento que vive el equipo Claro Tigre y a pesar de todo Cuando un equipo está rindiendo La hinchada también responde y va al estadio Correcto, eso hay que decirlo también Porque aparte de destacar a Pecoso, a los jugadores Hay que también resaltar el público, la asistencia Estábamos de puente festivo No era quincena Y tuvimos una buena asistencia 19.200 personas Sí, me parece bueno Aparte de que la hora se daba Pero era festivo Y muchas personas estaban fuera de Cali O en otro plan Pero buena asistencia La gente respondió La gente respondió de buena manera Positivo para América Y de esa manera queremos expresar Nuestro programa deportivo Bueno, América vuelve a ganar Lleva tres partidos ganados en línea Frente a Caldas El Clásico Y frente a Jaguares América es co-líder del campeonato 23 puntos Le gana la posición Junior por goles Junior tiene 23 Más nueve en diferencia América 23 y más siete en diferencia de gol Y eso es un momento bueno para el equipo Y otra cosa Los chicos Tú tienes el listado oficial Diana Marcela Cuatro jugadores de América Han sido convocados A la selección Colombia Sub-20 Así es Y Nestrosa Lo que es Carvajal Saya Y el que hizo el golazo Contra Jaguares Que es Luis Sánchez Ellos van a estar desde este viernes Trabajando con Arturo Reyes En la tricolor Del 27 de marzo Hasta el 8 de abril ¿Qué pasa con esa noticia? Como están jugadores de América Convocados a la selección Ellos habilitarían A Julián Guevara Que tiene cinco amarillas Y Guevara Si Pecoso lo quiere Lo puede utilizar el sábado En la próxima fecha Sábado 5 de la tarde Frente Atlético Bucaramanga Así es El artículo 21 dice eso Y pues estoy totalmente de acuerdo Ya ellos deciden Si sí lo ponen o no Pero pienso que Guevara Es un jugador Con mucha técnica Y muy importante para el equipo Hoy estamos Desde Metro Sandwich De esta manera Comenzamos Furia Roja TV A nombre de Unidad Televisión De Maxi Ventos Kiki De Metro Sandwich Igualmente estamos con J7 Tours Ya vamos a explicar De qué se trata J7 Tours Un operador Que la lleva Las mejores vacaciones A Miami y Orlando Para todos los hinchas De América Y todos los televidentes De Claro Televisión En el departamento Del Valle del Cauca Igualmente estamos Estamos con Almacén De Baratillo Medellín Café Águila Roja Calidad Certificada Supergiros Y todos los patrocinadores De la Marcela Que nos acompañan Cada semana Acá en Furia Roja Nuestro programa deportivo El primer invitado De la noche Es la figura de la cancha Luis Sánchez Jovencito Cucuteño 18 años Y qué joya de gol Se marcó el domingo anterior Aparte es el primer gol En el Pascual Guerrero Que lo hacen de esta forma Había uno parecido Pero obviamente no es el mismo Qué gol Queda para el recuerdo Aquí está El mejor jugador de la cancha En el partido anterior Luis Sánchez Con ustedes En Claro Televisión En Furia Roja TV Siempre ha tenido mucho en cuenta A los juveniles Yo creo que Cada uno de nosotros Ha seguido respondiendo De la mejor manera Luis No sé qué es mejor Si la genialidad De sacarse varios jugadores De encima O tener la frialdad Para cucharear ese valor Otra persona Lo que hace es Sacar un diablazo De lo que salga Sí, sí Yo creo que Pues muchos Pocos jugadores Tienen como esa Esa frialdad Al definir Y pues yo creo que En ese momento Es donde uno tiene que Tomarse un segundo Y Y pues tratar De definir De la mejor manera ¿Tu referente cuál es? Porque eso normalmente Cuando se define Esa manera Es porque uno ha visto Fútbol alguna vez Sí, sí Pues yo creo que Messi Messi es el más Que he visto Que cada vez que entra Al área Es más tranquilo Para definir Suárez Entonces Uno se toma Un tiempo también Ahí viendo jugadores De alta calidad ¿Y es que definiste A los Messi? Sí, gracias a Dios Se me dio el gol Y fue feliz Por la victoria Luis Sánchez Un profe ¿Qué te dijeron Los compañeros Luego de esa pintura? No, me felicitaron Entonces A la hora del gol Me decían que no Que soy un crack Que qué puto Que no sé qué Entonces Yo creo que La confianza que me brindan Los jugadores También es muy buena Entonces Tengo que responderle A ellos también Y hablando Con ellos Nos decían Le tenemos bastante fe A ese muchacho ¿Qué te hace sentir eso? Sí, pues me hace sentir Muy contento Y yo hablo con cada uno De los jugadores Y yo creo que Me brindan La mayor seguridad La mayor confianza Entonces Yo creo que A cada uno de los Que me brindan La confianza Tengo que responderle De la mejor manera Luis, sabíamos De sus condiciones Le veníamos siguiendo Su rendimiento En Copa Y hoy se logra Hacer con la titularidad Y le responde Con creces al pecoso ¿Qué piensa al respecto? No, yo creo que Así debe ser siempre Si el profe deposita La confianza De un jugador Yo creo que Cada uno Tiene que responderle De la mejor manera Y creo que Cada uno de los juveniles Que venimos Teniendo la oportunidad Cada uno Va a responderle De la mejor manera Entonces Eso es satisfactorio Para el profe Es apenas ahora Luego de un largo periodo En la fuerza básica En las ediciones menores Donde te has sentido Más derropado Por el técnico De la primera categoría Luis Si, si Yo creo que Hasta ahora El profe De pecoso Es el que Mayor confianza Me ha brindado Creo que Con los otros técnicos Que estuvieron No tuve la oportunidad De estar con el primer equipo Entonces El profe Es el que me ha dado La oportunidad De estar ahí Entonces Lo estoy rindiendo De la mejor manera Almacenes Baratillo Medellín Expertos en Cartelería Digital CCTB Espacios Inteligente Y Domótica Helpdex Redes de datos Y redes eléctricas Distribuidores autorizados Apple Legamaster Samsung LG Y Axis Visítanos en www.centronet.com.co O recibe más información Al 489-8560 Centronet Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no tirar si pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Que rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Petsing Tonificación Crossfit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Zona húmeda Alpacén deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos en la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441 Seguimos hablando De la América Y más del campeonato colombiano Diana y Televidentes América después de tener Un mal momento Que fue el bache América alcanzó a tener Dos fechas sin ganar Recuerda 0-0 empató en casa Con Santa Fe Y cayó 4-1 Goleado con Envigado Yo creo que ese resultado Aterrizó Diana Marcel y Televidentes Al equipo Porque de ahí para acá América empezó a jugar Mucho mejor Más colectivo Más conjunto Más en equipo Y ya ganó Tres partidos en línea Le ganó 3-1 a Caldas Ganó el clásico 1-0 Que yo creo que Disparó el equipo Le ganó 1-0 al Cali Y ahora ha ganado El local 1-0 a Jaguares Estamos en un buen momento De la América de Cali Recordemos que Ya contando los de Copa Son 5 partidos consecutivos Que ha ganado Contra Once Caldas Deportivo Cali Atlético Pasto Y ahora contra Jaguares Que no fue un partido Tan fácil para la América Tigre Pero supo mantener El resultado Y selló la victoria En ese partido Y el apunte que hace Es bueno Porque América también El líder en su grupo En el grupo F De la Copa Águila Copa Colombia Ha ganado 3 partidos 9-9 Le ganó a Popayán A Pasto Nipial Le ganó la semana anterior Acá en casa Frente al Atlético Y en ese momento Pues América Ya tiene un pie listo En la siguiente fase De esta Copa Águila Que es un torneo larguísimo Finalizando Más o menos en noviembre Diciembre de este año Pero América América ha tenido Un buen inicio En los dos En la Liga Que es co-líder Y en la Copa Colombia Que es líder Es primero en su grupo Y aparte Esa Copa Águila Ha hecho que Jugadores nuevos Resalten en el América Y les den la posibilidad O la oportunidad De ser convocados Y tenidos en cuenta Para los partidos de Liga Es correcto Diana Estamos en Metro Sandwich Los invitamos Para que vengan Todos los días Cualquier día de la semana Porque aquí está abierto De domingo a domingo Desde las 4 y 30 de la tarde Hasta la medianoche 4 86 28 31 4 86 28 31 La línea directa Para los domicilios Sur de Cali Estamos sobre la calle 42 Con carrera 92 Aquí está Metro Sandwich Sitio súper recomendado Muchas gracias a William A Paola Por la invitación Aquí pueden ustedes Disfrutar un saboroso Sandwich Una ensalada O hamburguesa O un super perro Un brav Todo eso aquí En Metro Sandwich En Valle Lili Al sur de la ciudad de Cali Un dato adicional De América Tiene lesionados Se comenzaron a lesionar Los jugadores Ya tiene 3 Diana y Televidentes En Departamento Médico Está Carlos Bejarano Que muy seguramente Bejarano no lo va a alcanzar Para el próximo partido Frente a Bucaramanga Está lesionado también Cristian Flores Y lo mismo que Daniel Buitrago Que va a estar 15 días por fuera Confío mucho en cada bit Me gusta mucho el trabajo O sea en el arco Estoy súper súper segura Con el trabajo que hace él Igualmente son jugadores Que le aportan mucho a la América Pero creo que también Hay jugadores Que hacen un buen trabajo Y creo que también Vamos a seguir sumando puntos En Liga Águila Le ha ido muy bien Diana A Cadavid Cadavid ha jugado 3 partidos de Copa Y lleva Arco en 0 Invicto Arlet Cadavid Antioqueño Que muy seguramente Reitero Le va a tocar jugar Desde el inicio Este sábado En condición de visita Frente Atlético Bucaramanga Y ya venimos con los camis Las novedades que tendría América Para ese partido Aquí está El segundo invitado de la noche En Furia Roja Televisión Un saludo para todos los Televidentes Que nos sigan escribiendo Esta hora en Twitter Arroba Furia Roja TV Y así nos encuentran Como Furia Roja TV En las diferentes redes sociales El invitado es Juan Pablo Segovia El argentino Anda bastante bien Aquí está Segovia El defensa central de América Hablando de lo que pasó Frente a Jaguares Y lo que viene En condición de visita Frente Atlético Bucaramanga Es importante dar seguridad También ahí detrás Pero nosotros somos un equipo Y sabemos el compromiso Que tienen todos Acá la verdad que No solamente somos Los defensores Y el arquero Sino todo el equipo Y eso para nosotros Es muy importante 23 puntos Segundos en la tabla De posiciones Eso muestra un poco Lo que ha sido el trabajo Durante el semestre Si, si Sabemos que es importante Creo que el trabajo El día a día El compromiso Y bueno Por algo estamos ahí Lo hemos demostrado Y bueno Pero todavía tenemos Muchas cosas por mejorar Y el camino es largo ¿Cree que sintieron las ausencias De Jesús Cabrera Y Aristegueta? Son jugadores muy importantes Y lo han demostrado El goleador del torneo Y obviamente Si no se siente Algo ilógico Así que nosotros Sabemos que Cuando vuelvan Seguramente lo van a hacer De la mejor manera Y bueno Para nosotros son importantes Partido tras partido El hincha americano Siempre viene al Pascual Guerrero A alentarlos ¿Cómo viven ustedes El apoyo de todos ellos? Agradecido Uno Obviamente Para el jugador Es muy importante El apoyo Y bueno Eso también motiva El poder venir Y hacer bien las cosas La verdad que uno Solamente agradecimiento Y esperemos tratar De seguir así Me acuerdo al principio Cuando recién ustedes Llegaron a la institución Muchos decían Jugadores quienes son Desconocidos Pero hoy en día Ustedes se han ganado Con creces Con trabajo El cariño De toda esta hinchada Demostrando Que no se necesita Ser un hombre Remombante Para figurar Obviamente Eso el trabajo El día a día Obviamente Que vinimos Jugadores nuevos Se cambió bastante El plantel Y bueno Sabemos que iba a costar Un poco Es un proceso Que obviamente Lleva tiempo Pero bueno La verdad que estamos Haciendo un trabajo Muy digno Y eso Se va a ver Reflejado en la cancha También Con la salud Y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Que rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor Para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Centro Net Centro de Servicios Alquilamos para todo tipo De evento social o empresarial Por horas Días o meses Video Walls Video BIM Telones Totens o publicitarios Y tableros inteligentes Programamos e instalamos Más información Al cuatro ochenta y nueve Ochenta y cinco sesenta Visita Tripleoleo Punto Centro Net Punto Com Punto Co Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Café Águila Roja Calidad certificada Seguimos en Café Águila Roja Televisión Hablando de la América Y de eventos Diana Y tenemos una invitada Super especial Que ya vamos a hablar Con Geraldine Y hay cosas importantes Para decir Por ejemplo América tiene Una renovación En las Diablitas Tú las viste el domingo Pasado en el Pascual Las Diablitas de la América Son las chicas Que acompañan al equipo En el estadio El Aguante Tiene un nuevo patrocinador Se trata de J7 Tours Es una empresa Colombiana Y que quiere Llevarlos a ustedes A los televidentes A los seguidores de la América A pasar unas vacaciones Increíbles Unas vacaciones mágicas A Miami Y Orlando Y ya Les anunciamos de una vez Diana a los televidentes Tendremos sorpresas Con J7 Tours Que a partir de la fecha Se ha vinculado con nosotros En Furia Roja Televisión En el Corrillo de Mao Nos va a acompañar En todas las redes sociales Diana Y que bueno Sería una vacación Por ejemplo Ahora en Semana Santa Para que tú Te vayas con tu familia A Miami Y Orlando ¿O no? No Súper contenta Donde fuera eso así Igualmente Los televidentes Tienen que estar Súper pendientes Porque hay sorpresitas Muy chéveres Bueno Sigan a J7 Tours Así sencillo J7 Tours En Instagram En todas las redes sociales Porque estaremos Vamos a entregar un premio Muy muy grande A mitad de año Gracias a Julián Que se vinculó hoy Con nosotros En Furia Roja Y entonces Vamos a que ustedes Pasen un momento Súper agradable Con su esposa O con sus hijos Con toda su familia Simplemente por seguir A J7 Tours Por ser hinchas De la América Y fieles seguidores De Furia Roja Televisión Y también Diana y Geraldine De paso los invitamos Para un súper concierto En Nazamenga Próximo viernes 5 de abril Estará Javier Vázquez Estará Tirso Duarte Y la chica Bikini Esto será El 5 de abril Ya ustedes van a ver La promo Que tenemos acá En Claro En Furia Roja Televisión Esto es súper concierto Buenísimo El viernes 5 Diana está invitada Sí, claro Pero ahí voy a estar Ahí estaremos Con todo el staff Deportivo de Furia Roja Televisión Con J7 Tours Con chica Bikini Estaremos en Nazamenga El próximo viernes 5 de abril Y ahora hablamos Con Geraldine Porque América Ha renovado En este nuevo año El nuevo año De renovación Año nuevo Y ahora en América También está incursionando Con las Diablitas Que hay en el Pascual Guerrero Que acompaña en el equipo Hola Geraldine Bienvenida a Furia Roja ¿Cómo estás? Hola, muy bien Bueno Geraldine Empezaste como chica roja Como Diablita Desde el partido pasado ¿Cómo fue la aceptación De los hinchas en el estadio? ¿Cómo te fue con la gente En el Pascual Guerrero? Fue algo maravilloso Poder acompañar A mi hinchada Aparte de eso Que yo soy muy americana Se sintió una satisfacción Y aparte de eso Ganamos Y vamos muy bien Súper bien Y América Líder Llegaron en el momento Que era América ganando América Líder Y ustedes en el estadio Y las veo Que son muy asediadas La gente las busca Para la fotografía Para el tema de redes Qué chévere Sí Es muy chévere Bueno Geraldine En la red Ellas la pueden seguir En redes sociales Es una de las nuevas Chicas rojas del equipo Que va con el patrocino Oficial de J7 Tours En redes sociales En Instagram ¿Cómo aparece Geraldine? Mi Instagram es Arroba Geraldine Geraldine M23 Ahí está ¿Lo repetimos Geraldine? Geraldine M23 Bueno ahí está Una de las nuevas Chicas rojas Las nuevas diablitas De la América Un saludo para Wilhelm Un saludo para Johnny Hoyos Y un saludo para Julián De J7 Tours Que vamos a estar Todo el año Vinculado con el América Aprovechando este momento Un momento dulce Un momento agradable América ganador Y América está liderando El campeonato El fútbol profesional Colombiano Otro jugador Diana Que hace las cosas bien Bueno la figura De la cancha fue Sánchez Que marcó el golazo De la fecha número 11 Pero también queremos destacar Acá en Furia Roja El trabajo de la pareja De centrales De Marlon Torres Y de Segovia Que bien están Me gusta mucho esta pareja Porque aparte de eso Se conectan muy bien Hacen las cosas bien Y le han dado Como esa confianza A la hinchada Y cuando ellos Tienen el balón Saben cómo controlarlo Es que además Diana y Televidente Parejaron el invitado El fútbol es un deporte De conjunto Y ya encontraron las duplas América en el fondo Tiene a Torre y Segovia En la mitad están Sierra Guevara Y también Jopito Álvarez Con Jesús Cabrera Aparte de eso Lo que es Sierra Me parece que ha hecho Un buen trabajo Y me gusta que cada día Se enfoca en lo mismo Y nunca baja su nivel Me parece que es Resaltar El buen comportamiento Y el buen proyecto Que ha hecho Tanto en el equipo Porque ya se están Volviendo un poco Más colectivos Cosa que le faltaba A la América antes Es cierto El equipo ahora Juega más asociado Más en conjunto El conjunto americano Esta nota con Marlon Torres El defensa central de América La presentamos a nombre De Metro Sandwich De la casita del postre El ponqué Igualmente J7 Tours Con la chica bikini Con Ron Viejo de Caldas Y todos los patrocinadores Que nos acompañan cada semana Está con ustedes Marlon Torres En Furia Roja TV Bien Creo que mis compañeros Me han ayudado para eso Estoy con unos excelentes Profesionales Estoy también En un gran equipo Y creo que eso Me ha motivado Para hacer la cosa mejor ¿Has sentido la confianza Del hincha americano En los últimos partidos De un Marlon Como defensor? Sí, bastante El hincha Nos ha acompañado bastante Nos ha ayudado bastante Y eso es fundamental Para mí en lo personal Porque pues Donde llegué No me conocían Y en estos momentos Ellos valoran mi trabajo Bueno Marlon Presidente Ya mirando El partido Contra Bucaramanga ¿Cómo están los ánimos Después de este triunfo? Bien Queremos hacer las cosas bien Queremos terminar de primeros Queremos ser líderes Que vean América En la cima de la tabla Y eso es lo que estamos haciendo Trabajando para eso ¿Te sientes a gusto Hasta el momento Aquí con América? Sí Me siento feliz A gusto Con los compañeros Con el cuerpo técnico Con la gente Que no ha venido a acompañar Y no Bien En este momento En este partido ¿Cómo fue todo? En la forma En la parte táctica Un partido muy cerrado Para nosotros Pues El Real vino a encerrarse Ese partido El profe lo había planteado Y así como lo planteo Así salió Un equipo que venía A buscar un punto Inteligente Lo personal Yo sabía cómo jugaba El profe UPEG Y sabíamos que ese equipo De visitantes No iba a salir a atacar Marlon El próximo partido Es contra Atlético Bucaramanga Su ex equipo Supongo que es algo Motivacional Volver a esa ciudad Donde usted jugó Tanto tiempo Supongo que se va A ver el partido De su vida ¿No? Sí, claro Para mí es un orgullo Regresar a la ciudad De Bucaramanga Que me trató muy bien En mi inicio Y sí Tengo que jugarme la vida Porque estoy en América Y nosotros tenemos que ganar Queremos seguir ganando Y queremos seguir sumando En los partidos Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata New Heart Body Gym Instructores calificados Rumba Skip Patsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacén deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441 6157 Seguimos hablando De la América Creo que estamos de acuerdo Diana Marcela Interviviente Los tres mejores del partido anterior Sánchez Segovia Y Torres Los mejores de la cancha ¿O no? Así es Me gusta mucho el trabajo de Segovia Como lo venía diciendo Y también lo de Sánchez Que se notó O sea Muchas personas de pronto No están de acuerdo Que dicen que le faltó más Pero yo Diana Rendón Creo que lo hizo muy bien Y aparte de eso Fue un buen reemplazo De Jesús Cabrera Y me gustó Que en la fecha anterior Los equipos que venían Arriba Venían punteando Pincharon Porque perdió Cúcuta Con Nacional Perdió Millonarios Con Pasto América ganó Y le sacó una luz de ventaja Y aparte de eso Pues ya por diferencia de gol Pero el América Ganando por ahí Tres partidos Yo creo que ya Está clasificado Sin algo Con 30 puntos Se entra a los 8 Y América tiene 23 Le faltan solamente 7 unidades Para ratificarse En los cuadrangulares finales Y aparte de eso Veo que el América Viene muy bien No solamente es De resultados Sino de juego Lastimosamente El partido con Jaguares A mí me parece Que Jaguares Siendo un equipo Que solamente tiene 9 puntos En la tabla De la liga Le hizo un buen partido A la América Se paró bien El primer tiempo Ellos complicaron Ya en el segundo Después del gol Que fue rápido En el minuto 10 Del segundo tiempo América mejoró Se montó en el partido Y manejó el compromiso Pero la primera parte De ellos Con sus 4 defensas Sus 5 volantes Estaban complicando demasiado Y ya finalizando El partido Por ahí 10 15 minutos Jaguares También le cayó Mucho a la América Y creo que fue Un buen partido Para ellos Al minuto 90 Tuvieron una clarísima Que hubiera sido el empate ¿O no? Que sufrimiento En esa en serio Si 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 Así fue Pero bueno El momento es Es bueno Porque América Viene jugando bien Viene de menos a más Viene mejorando Y está ganando Que eso es lo positivo Un saludo Para la chica Bikini Para Rodrigo Que nos ha acompañado En toda esta misión De Furia Roja Televisión Igualmente Estamos a nombre De la casita del postre Y el ponqué Nelson Porque la casita del postre Y el ponqué Tiene tus mejores momentos Con destacados diseños Sabor caleño Los mejores pasteles Las mejores tortas En Cali Están ubicados al sur En el sector de la luna La casita del postre Y el ponqué Recuerda esta línea Para los domicilios 374-4313 374-4313 De la casita Del postre Y el ponqué Y ya vamos a presentar La voz del hincha La gente Contenta Porque el equipo ganador Está jugando bien Está ganando Y la gente satisfecha Es una buena campaña Lo que ha hecho América En este primer semestre Del 2019 Me gusta mucho la América Hay muchas personas Que ya América campeón Pero todavía falta mucho Pero quien quita Ha hecho un buen semestre Esperemos que Siga ganando Y consiguiendo puntos Porque es lo que importa En este torneo América con una nómina reducida Ya vamos con la voz del hincha América Hay equipos en Colombia Que han hecho una inversión Más alta Económicamente En su plantilla Y América Lo supera en la campaña Mira Los equipos de Bogotá Millo y Santa Fe Han invertido más que América Y Santa Fe es colero Y no ha ganado Los equipos paisa Medellín Nacional El propio Junior Y América está por encima América está por encima De Medellín De Nacional De Santa Fe Con menos nómina Pero tiene una muy buena numeración En este caso La América no es tanto de nómina Sino futbolísticamente Le va muy bien Eso es cierto Hace una gran campaña América con Fernando Pecoso Castro Jolovable Y eso hay que resaltarlo Aquí está Al final del partido Hablamos también con el público La afición contentísima Hablamos con Mayra Alejandra Al final del juego Y está con ustedes La voz del hincha Los hinchas de la América En Furia Roja Televisión Muy bien Opiniones Pues América Desafortunadamente No tiene un delantero Delantero como Aristilleta Pero Hubo unos momentos En que realmente Como terminó el partido América No tenía por qué haber terminado Y tenía que haber ganado Por un marcador más amplio Faltó como el El 9-9 Pero Acabamos de primeros Diste que hizo falta Siempre el venezolano Claro Hace falta Hace falta Es que América no tiene Un 9-9 como él Hoy jugó con dos delanteros Muy abiertos Y el que tenía que llegar Por el centro Por otro lado Los espacios que nos dieron No hay para ver más goles Opiniones de los dos arqueros Bejarano y Cadavid Pues Arlet Cadavid no tuvo Mucha opción Pero Bejarano está en muy buen nivel Dios quiera que la lesión Ayer tan grave Nos ganamos Un poquito apretado Pero ganamos ¿Cómo vio al arquero? ¿Cómo vio al arquero a los dos? ¿A Bejarano y a Cadavid? Pues Bejarano bien Pero el arquero pues Tuvo poquito tiempo Cadavid Pero estuvo también bien ¿Usted piensa que hizo falta El venezolano y Jesús Cadavid? Sí, claro Sí, claro Sí, claro Más que todo El soldado Muy bueno porque ganamos Y tenemos muy buena equipo Para quedar campeones Pues me siento muy contenta Sufridita Pero ganamos Del equipo del alma Y ya, gracias Bueno, jugador favorito Pues el 24 Pero ¿Para el goleador? ¿Más que yo? Luis Sánchez Luis Sánchez Colombia y Cuba En una misma tarima No te puedes perder Este súper concierto Javier Vázquez Y Tirso Duarte Este viernes 5 de abril En NASA Disco Club Menga Y junto a ellos Las sensuales Chicas Bikini Info y Reserva En el 322 698-5679 Patrocina Ron Viejo de Calda Organiza Outsourcing Asesores profesionales En desarrollo empresarial Cover 35.000 en taquilla Súper concierto Con Javier Vázquez Y Tirso Duarte Viernes 5 de abril En NASA Disco Club Menga Invertible Cerramos Furia Roja TV El programa 100% De la América Para INSIA De verdad 11 años al aire Desde Metro Sandwich Esta delicia De sándwich de pollo De zamba Criollo Diferentes sabores El único sándwich Que se mide por metro Metro Sandwich Aquí en Valle de Lili En la calle 42 Con Carrera 92 Abierto toda la semana Desde las 4.30 de la tarde Y así los ubican En todas las redes sociales Metro Sandwich Nos vamos Diana Marcela Tú dices que hablemos De los cambios La novedad de América Próximo partido Ristiqueta juega Sí Es algo que ya le da más confianza al equipo Y por supuesto a la hinchada Porque es el goleador del equipo Y lo hace muy bien Y se sintió la ausencia de él En el partido con Jaguars Bueno y tenemos que entregar Tres datos al final Primero este viernes Hay asamblea de socios de la América Viernes 9 de la mañana En el centro comercial Acuarela En el segundo piso En las salas de cine También tenemos que Desearle un saludo De pronta recuperación Al profe Víctor Ruiz Profe que Dios te guarde Y que salgas adelante Tiene serios quebrantos de salud Estamos hablando Del preparador de arqueros de la América Del equipo profesional Para Víctor y su familia Un fuerte abrazo De este programa deportivo De Furia Roja Y también lamentando El fallecimiento Hace una semana De Aníbal Aguirre Exactamente el domingo Falleció Aníbal Aguirre Arias es directivo Del América falleció Y su sepelio fue El lunes anterior El lunes festivo Diana que nos queda De pronto en el tintero En cuanto a noticias Informaciones de la América Aquí hoy Desde Metro Sandwich En Valle de Lili Tigre sube cumpleaños Gulinton Ortiz Hombre el viejo Willy Es un jugador histórico En el América Muy querido por toda la hinchada Entonces un feliz cumpleaños Para él 67 años del viejo Willy Radicado en Bogotá Para mí el jugador Más grande que he visto En el fútbol de este país El más grande Del fútbol colombiano Vistió la camiseta del América La selección Colombia Un grande Yo sé que tú no lo viste Pero te digo Un jugador sensacional Fuera de serie Maravilloso El viejo Willy Toda una gloria Del fútbol colombiano Y vive Gracias a Dios Wilinton Ortiz Nos vamos Diana Gracias por acompañarnos Y nos vemos en una próxima emisión De Furia Roja O nos vemos en el Pascual O en Cascajal Así es Gracias a ustedes Y por supuesto a todos los televidentes Que están súper conectados Nos vemos en otra ocasión Y por supuesto hablando de la América Que es el equipo amado de nosotros Es Diana Marcela Rendón ¿Cómo apareces en redes sociales? En Instagram Como Diana Guión bajo Rendón 10 En Facebook Diana Marcela Rendón Sea con Z El sea Perfecto Diana Marcela Rendón Con ustedes Nelson Sánchez Cámara Producción Y a todos los patrocinadores Mil gracias Estuvimos con Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata La Lata Café Águila Roja Calidad Certificada Super Heroes Que es patrocinador oficial De la América Con J7 Tours Vacaciones Mágicas J7 Tours Lo llama Miami Orlando Igualmente con el Super Concierto Del próximo 5 de Abril En NASA Discoteca en Menga Ahí estaremos con la chica bikini Y cada uno de los patrocinadores Que semana a semana Nos acompañan Neal Televisión En el 334 4672 Y Maxi Eventos Quique Que están todos los eventos De Cali Y el Valle del Cauca Señores Cerramos Muchas gracias por la compañía Este es Furia Roja TV A través de Claro Televisión Canal 931 La cita es los miércoles 8.30 de la noche Ya saben Pase la voz Miércoles 8.30 PM Y aquí cerramos Nuestro espacio deportivo Mil gracias por la sintonía Nos vemos la próxima semana Feliz noche Y recuerden Algo muy importante Dios es primero Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Para hinchas de verdad